Música Chicos ando sad porque últimamente no hemos tenido apoyo del canal chicos miren esas visitas mirenlas No chicos esto esta esto es muy sad chicos ya no no chicos miren un minuto no chicos de sad Música Ok no chicos bueno como pueden ver hoy les traigo una nueva reyu a un épico servidor que vendría haciendo de asuscraft ese servidor ya se hizo famoso por alguno youtube Como pueden ver en este momento esta el youtuber J7U7 que por cierto por aca esta por aca anda jugando Will Barrel Pero bueno no todavía no les explica bueno chicos vamos a hacerle review a este épico servidor Bueno chicos lo que nos encontramos primero es la modalidad del kit pvp como pueden ver esta modalidad de videojuegos que se tienen en muchos servidores Pues básicamente dice playa J7U7 la playa la playa ahora vamos a dar a la playa chicos no 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 Mira te pareció también bueno chicos como pueden ver el kit pvp este mira ahí dicen los rangos youtube yo quisiera rango mini youtube ahorita vamos a hablar Voy a ver si tengo rango mini youtube pero bueno no chicos este es el kit pvp la modalidad y bueno chicos les vamos a mostrar la otra modalidad Bueno chicos nos encontramos con una modalidad que ya todos conocen si 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 Will Barrel o mejor dicho al español guerra de construcción y que es Will Barrel Bueno para los que no sepan para los que no sepan Will Barrel es un lugar donde hace cosas en creativo debes de construir cosas te dan 5 minutitos y todo eso Y pues bueno chicos si eso todo esta bien si quieren gameplays de este servidor una épica meta de 40 épicos likes y bueno chicos ahorita les vamos a enseñar el otro ser el otro La otra modalidad Chicos aquí estamos con un servidor que a todo mundo le encanta que todo mundo lo juega que es famoso en la comunidad de mcp y escapa de la bestia como pueden ver hace ratito yo me metí pero no había nadie Como pueden ver hay 3 personas en este momento chicos si quieren que juegue kit pvp con suscriptores en este servidor pues no se preocupen que luego lo haré aquí en el j7u7 Pero bueno no se ya lo dije así que chicos les vamos a enseñar la ultima modalidad que seria la nada mas y la nada menos Y si chicos Skywars todo lo que ustedes estaban esperando oye pinche gato a mi me vale pinche madre tu pinche madre tu pinche video porque tu eres un pinche pendejo de mierda que no tendras novia por pendejo Hello darkness my old friend Ok no chicos esto ya no a ver Skywars todos vinieron por la IP ya se desde que vieron Skywars ya hasta ahi hasta ahi chicos hasta ahi Así que bueno chicos vamos a hacer una pausita Bueno y espero que les haya gustado el video ya saben que pueden regalar un gran like No chicos andoni craft andoni soy sup soy sup hijo de puta madre ah hablame ok no Chicos espero que les haya gustado y saben que pueden regalar un gran like y suscribirse al canal no cuesta nada Ya saben seguirme en mis redes sociales tanto en twitter como en google mas porque facebook no lo ocupo lo desinsale hace 4 meses y eso no chicos Y bueno un saludo miren 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 ahí esta jota ahí esta jota 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 acá esta jota jota ahí esta jota 7u7 y bueno chicos nos vemos hasta la proxima